Continuamos con Carlos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo quiero... Yo quiero hacer mi presentación haciendo una cita de un texto muy popular, seguramente varios de ustedes lo conocen. Es de John Perry Barlow, que fue escrito y presentado en 1996 en la conferencia de Davos. Es la Declaración de Independencia del Ciberespacio. Yo voy a citar la parte inicial de lo que él presentó en aquella época. Y dijo así. Gobiernos del mundo industrial, ustedes cansados gigantes de carne y acero. Vengo del ciberespacio, el nuevo hogar de la mente. En nombre del futuro, les pido que en el pasado que nos deje paz. No son bienvenidos entre nosotros. Ahora bien, normalmente cada vez que se cite este texto, actualmente es principalmente para criticar a John y tiltarlo de ingenuo a cómo es posible que los gobiernos no iban a intervenir en algún momento en Internet. Creo que en general son un poco injustos con John porque la Declaración de Independencia del Ciberespacio es una suerte de fotografía del pulso que en ese momento implicaba la aparición de Internet y del potencial que tenía para el desarrollo de las personas. Hoy sería imposible decir que el Estado no debe regular en general lo que ocurre en Internet. No necesariamente la tecnología en sí o las empresas que desarrollan sus actividades en Internet, pero sí lo que ocurre en Internet. Entonces, ha ocurrido una suerte de maduración desde el momento en que John publicó este texto y lo que ocurre actualmente. Como cada tecnología que ha creado el hombre, Internet no es más que un reflejo de toda la grandeza y de toda la miseria que el hombre puede producir. Entonces, habiendo dicho esto, que para algunas personas puede resultar algo obvio, paso a referirme específicamente a lo que es ciberseguridad. La ciberseguridad, específicamente en la región, ha sido una preocupación de no hace muchos años, pero que sin embargo ha venido trabajándose de manera continuada y que ha producido, en mi opinión personal, muchas cosas interesantes. Principalmente porque hemos tenido el apoyo de entidades intergubernamentales como la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo, que de alguna manera han recogido experiencias previas que no existían en la región, como por ejemplo el caso de Europa, para poder traer esos aprendizajes y apoyar a los gobiernos para que puedan empezar a generar regulación en el tema de la ciberseguridad. Hay mucho que se puede decir respecto de ciberseguridad, principalmente porque la ciberseguridad es algo general que depende de la audiencia a la cual uno intente conversar para poder explicar qué cosa es ciberseguridad. Por ejemplo, si ciberseguridad se conversa dentro del ámbito de lo militar, probablemente estamos hablando de ciberdefensa, capacidades del Estado, mecanismos de respuesta ante ataques, pero la ciberseguridad también tiene que ver con la seguridad de las personas, personas que son atacadas por malware, personas que no conocen cuáles son los peligros que implican la navegación dentro de Internet, qué prácticas seguras pueden emplear o aprender para poder manejarse mejor en entornos digitales. Entonces, habiendo dicho eso, quiero hacer hincapié en algo que personalmente me resulta muy interesante de toda esta discusión de qué es ciberseguridad, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que falta. Existe una percepción de que, de la misma manera en que en 1996, cuando se presentó este manifiesto, existía una suerte de idea romántica de lo que Internet debía llegar a ser y que no debía ser controlado por nadie y debía haber una suerte de desregulación respecto a lo que ocurría en lo que respecta al uso de esta tecnología. Como ha ocurrido esto, finalmente no fue así. En el momento en que la economía empezó a ingresar a Internet, en el momento en que las empresas empezaron a ingresar a Internet para ofrecer servicios y productos, y el gobierno también empezó a usar Internet para satisfacer algunas necesidades en el ámbito de los servicios o incluso el funcionamiento mismo de sus operaciones, es que podemos hablar que hay toda esta suerte de regulación que venció a aquellos que manifestaban que Internet debería mantenerse como una tecnología desregulada y que todo lo que tenía que resolverse tenía que resolverse entre las personas que utilizaban esa tecnología. Entonces, de la misma forma que ocurrió en 1996, actualmente está ocurriendo en el sentido en que los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, están manteniendo una discusión respecto a sobre qué debe implicar la ciberseguridad. Y esto finalmente está teniendo un correlato en la forma en que se regula la ciberseguridad a través de planes de ciberseguridad, a través de la compra de tecnología que permita aumentar capacidad de ciberseguridad, a través de la creación de capacidades, y una serie de otros elementos bastante importantes que si ustedes tienen interés en ello, pueden revisarlo en una publicación que hizo la OEA junto con el Banco Interamericano de Desarrollo en 2016, en donde analizan básicamente cuál ha sido el desarrollo de la ciberseguridad en la región, hacen un ranking, y más o menos identifican cuáles son los puntos en los cuales hay que trabajar más para poder mejorar en estos campos. Pero, volviendo al tema de la discusión, existe una percepción, al menos desde el punto de la sociedad civil, de que, si bien es cierto, no hay una polarización, hay una suerte de, digamos, creación de bandos en el sentido de que la ciberseguridad puede entenderse, y con esto estoy haciendo una generalización, casi exclusivamente con la regulación de tecnologías que permitan al Estado y a la operación de sus servicios y su infraestructura funcionar. Mientras que, por otro lado, tenemos a gobiernos, empresas y organizaciones de sociedad civil organizada que ven la ciberseguridad como una oportunidad de construir políticas que tengan que ver con la persona, y no necesariamente con las infraestructuras, con la tecnología, con las capacidades militares de los Estados. Yo lo voy a dejar ahí porque principalmente lo que me gusta de este tipo de espacios es poder compartir con las personas que están del otro lado, que probablemente incluso son más expertos que los que nos encontramos aquí, entonces lo voy a dejar allí para que podamos tener más tiempo para las preguntas. Muchas gracias, Carlos.